¡Mmm! ¡Qué buena está, esta lechita! ¡Mmm! ¡Qué buena está! Guji, ¿no te puedes tomar mi café? ¡Ay, no, no! Me estoy tomando tu café. Me estoy tomando esta lechita que está muy buena. ¡Que no, que es mi café! ¡Que no, que es lechita! ¡Que no, que es el café! A ver, mírame la carita. ¡Mírame la carita y dime que no te has tomado el café! Bueno, a lo mejor me he tomado un poco de café. Pero, ¿qué mire? ¿Puede pasar si me tomo café? ¡No puedes tomar café, Guji! ¡Porque te altera! ¡Que no me altera, no me altera! ¡Uy! 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 ¡A ver, a ver, a ver! Me voy a tomar un poco de pi en su pantalla. ¡ 그림 está en el estomago porque es verdad que sí que me altera el café! ¡Uy! ¡Mire! ¡Cafés! ¡Esticamos hoy! ¡Uy, el café, el café, el café! ¡Gui! ¡Que era una broma! ¡Que el café era descafeinado! ¡No te va a poner loco! ¡Uy! ¡Porque sí nos estamos ando! ¡Uy! 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 ¿Por qué no me ha alterado el café? Es café no, pero yo estoy que me suelo por las paredes. Voy a ponerlo conmigo. Aquí no puedo ver. No puedo ver. Y voy a dormir aquí, eh?